Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II Papa, un hombre que supo dar mucho fruto durante su vida. No tuvo una vida fácil. Todos sabemos un poco de la vida de este Papa, de este santo, que no fue fácil. Un hombre que trabajó fuerte para alcanzar sus sueños. Un hombre que dio todo lo posible para dar frutos en su vida. Un hombre que caminó con millones y que acompañó durante la historia de su vida. Un hombre que cambió una nación, que cambió todo un continente, que cambió el mundo. Y que hoy en día lo recordamos con mucho amor porque nos da ejemplo de dar ese fruto que se necesita hoy en nuestras vidas, en nuestro mundo. Y el Evangelio nos hace eco de lo que este hombre dio. Espero que la parábola que escuchemos en este Evangelio nos dé luz en nuestro día para poder vivirlo de una forma más plena. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a algunos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé? ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los he encontrado, porque ocupa la tierra inútilmente. El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Este evangelio hoy viene a iluminarnos de una forma muy especial. Y pues, como les decía al principio, estamos celebrando a San Juan Pablo II. Un hombre que nos da ejemplo de dar fruto en nuestras vidas. Y creo que todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? A pesar de que a veces la vida se convierte o se siente como si fuera estéril. O cuántas veces no nos sentimos como esa higuera, ¿verdad? Que no da fruto, que no está caminando, que no está creciendo. Algo que yo creo es que todos damos fruto todos los días. Quizá de lo que tendríamos que estar más conscientes es que, ¿qué tanto esfuerzo hago yo por dar ese fruto? Porque mi vida tenga más sentido. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás, verdad? ¿Cómo me entrego a los demás? ¿Cómo acompaño en la historia de sus vidas a los demás? Te ponía como ejemplo a San Juan Pablo II porque, este hombre fue un hombre que caminó con la gente de su tiempo. Que usó sus heridas, que usó su conocimiento, que usó todos sus recursos para liberar, para dar esperanza a otros. Y él supo usar todos los recursos de su vida. Supo usar su conocimiento, supo usar su poder, supo usar el terreno en el que había sido plantado. Y el día de hoy, yo lo mismo te quiero decir a ti. Que todos tenemos esa posibilidad si nosotros queremos y si nosotros ponemos un poquito de esfuerzo en nuestra vida. Miren, creo que cada día o todos los días recibimos abono. Todos los días recibimos conocimiento. Todos los días recibimos buenos ejemplos. Todos los días somos inspirados. Todos los días tenemos gente que nos empuja a ser mejores, ¿verdad? Es que lo que yo te puedo decir es que todos tenemos el abono. Todos, a todos nos remueven esa tierra. Como hace la explicación ahí el evangelio del viñador que prepara la tierra para el siguiente año de fruto. A veces lo único que tenemos que hacer es extender las raíces de nuestra vida, ¿verdad? Y empezar a obtener todos esos nutrientes que la sociedad, que el mundo nos da. No desperdiciarlos. No nada más hacerlos a un lado por nuestra flojera, sino que al contrario, explotarlos. Todos ya, desde este momento, desde hoy, estás dando un fruto. Pero, ¿de qué calidad quieres dar ese fruto? ¿Con qué calidad quieres dar ese fruto? Por eso es necesario que hagamos un examen de conciencia, ¿verdad? Y saber que no somos perfectos, que necesitamos seguir creciendo, que necesitamos seguir esforzándonos por alcanzar metas personales, espirituales, intelectuales. No somos perfectos. No somos mejor que otros. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre hay oportunidades para nosotros, para cambiar. Una y otra vez. Dios no se cansa de darnos oportunidades y te dice, levántate el día de hoy. Si ayer no hicimos algo muy bueno, si ayer nos enojamos, si ayer fuimos impacientes, si ayer gritamos, si ayer ofendimos, criticamos, robamos, si ayer hicimos cosas que nos quitaron la paz interior, hoy, hermano, es la oportunidad, hoy, hermana, es la oportunidad que Dios nos ofrece para dar esos frutos, frutos que nos ayuden y que nos hagan sentir bien. Frutos que den alegría, que den paz a otras personas que nos rodean. Que el día de hoy, San Juan Pablo II sea un ejemplo y que su vida nos inspire para querer crecer, para querer ser santos, para dar muchos frutos. Y que el día que nos vayamos de este mundo, nos vayamos satisfechos de haber plantado tantas semillas en tantas vidas, de haber acompañado a tantos en las historias de sus vidas, de haberles echado la mano. Hermanos y hermanas, que ese sea nuestro objetivo el día de hoy. Porque sabemos que tenemos a un Dios de oportunidades, un Dios que no se va a arrepentir, un Dios que nunca nos va a lastimar, un Dios que al contrario, está ahí para nosotros y que cree en nosotros. Hermanos y hermanas, todos estamos plantados en una tierra fértil, en una vida llena de bendiciones. No dejemos que el dolor, la envidia, el celo, el odio, la impaciencia, nos hagan estériles. No dejemos que esas cosas, no dejemos que las cosas malas, no dejemos que el demonio, te lo pongo así, nos haga estériles. Porque Dios nos trajo a esta vida para dar muchos frutos. Y créeme que tanto tú como yo tenemos ese potencial. Cree en ti, confía en ti, porque Dios lo hace. Que todos tengan un excelente día y Dios los bendiga a todos. Amén.